También de un programa de lucha para el periodo inmediato, o sea, todos estos acontecimientos van a ir generando unos liderazgos. La izquierda con apoyo del pueblo, la izquierda con qué es... Mira, la izquierda, tú ves por ejemplo, hace dos años, esto es una lucha que no tiene poco tiempo, tiene años, un proyecto político estratégico. Pero salieron millones de jóvenes a la calle, estudiantes, paralizaron el país, paralizaron el país y le dijeron a la presidenta, señora, hay que cambiar las cosas. No podemos seguir por este camino por donde se está yendo. Este es un sistema educativo que discrimina a la mayoría, un sistema educativo neoliberal y eso debe ser cambiado. Esa es una expresión de la movilización que hay en la sociedad, del malestar que hay en la sociedad. La lucha estudiantil masiva como esa, no la que crean aquí financiada por Estados Unidos y la ciudad, de los estudiantes estos burgueses. No, la lucha de los estudiantes del pueblo es un termómetro para medir cómo están las cosas en la sociedad. Las huelgas, han habido dos huelgas generales en Chile en los últimos años. La izquierda en las últimas elecciones, dispersa por distintos motivos que no analizaremos ahora, llegó a sacar el 26% de los votos y la concertación con 20 años en el poder. Con la presidenta Bachelet, con recursos, con todo, sacó el 29%. El candidato de la izquierda, percibido como de izquierda por el pueblo, Marco Enrique Ominami, más Jorge Arrate, otro candidato del Partido Comunista, entre ambos sacaron el 27%. Todo eso es significativo de que en Chile hay un proceso de recomposición de las fuerzas populares y como decía el camarada Allende que lo tenemos presente en todas estas luchas de liberación de América Latina, más temprano que tarde Chile despertará y se unirá al resto de los países de América Latina que han escogido un camino de liberación. Mira, ¿cuál es el rol de la Iglesia en este proceso? Porque nosotros leíamos unas declaraciones del presidente de la Conferencia Episcopal Chilena, Alejandro, hoy cuestionando la injusta distribución de la riqueza en Chile, hablando sobre el abismo social que se ha ido forjando. ¿Es una Iglesia como la que tenemos acá con los borras, líquidos, urosas, o es un poquito más racional? Te voy a contar. La Iglesia chilena ha sido muy con el respeto a gente católica y obispos y gente que debe haber progresistas y los hay, pero la línea general es que ha sido muy oportunista. Esa misma que hoy pide justicia social, bendecía la dictadura cuando estaban matando a miles de personas. ¿A qué se refieren entonces cuando piden justicia social? La Iglesia lo que le está diciendo a la derecha cavernícola, hagamos cambios y no esto se nos va a ir de las manos. Cambiemos para que nada cambie. Claro, hagamos una reforma, hagamos unos pequeños cambios, como dice todo el gatopardismo, cambiemos para que nada cambie, porque si no se va a radicalizar la sociedad. Y la Iglesia, la política se maneja de esa forma. La Iglesia siempre ha estado con los poderosos. Y las opiniones políticas de la Iglesia hay que escucharlas porque ellos reflejan también la estrategia que quieren seguir los poderosos. Pero la derecha pinochetista es tan cavernícola que la Iglesia tiene que decirle, cuidado por ahí, no, tienen que cambiar, sino esto se nos puede ir de las manos. Bien, el presidente Sebastián Piñera, Jorge, también ha ofrecido declaraciones durante todo el día de hoy. Queremos escucharla, reponer un pedazo de lo que él ha dicho para escuchar tu opinión al respecto. Adelante. Hemos vivido una noche mágica, una noche de esas que la vamos a recordar durante todas nuestras vidas. Una noche en que la vida derrotó a la muerte, en que la esperanza derrotó a la angustia. Una noche que nos hace sentirnos más seres humanos, más hermanos, con más fuerza, con más voluntad, con más coraje para enfrentar lo que el futuro nos va a deparar. Y yo creo que después de esta noche, yo estoy más convencido que nunca que la gran riqueza de nuestro país no es el cobre. Son los mineros. La gran riqueza de nuestro país no son los recursos naturales. Somos los chilenos que hemos dado un ejemplo al mundo. De compromiso, de fe, de esperanza. La forma en que reaccionamos frente al terremoto que devastó nuestro país y nuestras costas. La forma en que celebramos nuestros primeros 200 años de vida independiente. Nuestro bicentenario. La forma en que hemos rescatado a nuestros mineros muestra el camino que tenemos que seguir hacia adelante y hacia el futuro. Yo estoy convencido que si el espíritu del bicentenario, el espíritu de este rescate, el espíritu con que enfrentamos el terremoto, nos ilumina y nos guía a los caminos del futuro, Chile va a lograr metas aún más grandes. Bueno, era parte del discurso del presidente Sebastián Piñera en este acompañamiento que hizo Morales para agradecer el rescate además del minero que se encontraba allí de nacionalidad boliviana. Jorge, ¿qué hay que decir con respecto a este discurso? Él menciona incluso la palabra esperanza luego de este rescate. Menciona que Chile puede alcanzar sus sueños. Mira, primero que nada esto es pura demagogia capitalista. Pura demagogia. ¿Por qué Piñera no le dice a sus parlamentarios, señores, vamos a cambiar esta ley que no garantiza la seguridad laboral de los trabajadores, vamos a sancionar a los capitalistas, a las empresas, a las empresas que han causado muertes de todos estos obreros, vamos a cambiar todas estas leyes que significan una explotación para los trabajadores. Imagínate estos trabajadores que tienen que ir a trabajar y saben que su vida está en riesgo y sin embargo para mantener a su familia sabiendo que su vida está en riesgo tienen que ir a trabajar. ¿Qué esperanza es esa? ¿Me entiendes? Por eso te digo, es pura demagogia. Si realmente este señor tuviera la intención que dicen sus palabras, lo primero que haría sería llamar a sus parlamentarios, con los cuales se hace mayoría en el parlamento, y cambiar todas estas leyes. Pero no lo hace. Él no va a cambiar unas leyes para ir en contra de su clase social como capitalista. De sí mismo. Claro, de sí mismo. Él va a defender sus intereses de clase como capitalista. Pero mira, ahí hay una cosa interesante, antes que se me haya la idea. Él habló de que Chile no solo es el cobre, ¿no? Pero resulta que en ese modelo neoliberal, que es el chileno, resulta que la empresa o la que motorizó un poco el desarrollo económico, el que tanto han alabado a Chile, ese milagro económico, pues entre comillas, era con él, creo que es una empresa estatal. Entonces, ¿cómo es eso, no? ¿Eres neoliberal o no eres neoliberal? Mira, Codelco, Corporación del Cobre Chileno, fue creado por un gobierno popular que duró tres años, del 38 al 43. Y luego, cuando el camarada Allende expropió a las empresas norteamericanas sin darle ningún tipo de indemnización, las expropió, todo el cobre pasó a ser estadal. Todo el cobre era de los chilenos. Para Chile el cobre es como para Venezuela el petróleo. Y de ahí proviene la principal riqueza de ese país. Y con los gobiernos, con el pinochetismo, y con los gobiernos de la concertación y ahora Piñera, el Estado de tener el 100% de la propiedad del cobre, tiene el 29%. Ese 71% que lo explotan las empresas transnacionales, ni siquiera pagan un miserable impuesto. Ahora se estaba discutiendo un royalty del 1%. Imagínate, si se iniciara un proceso socialista en Chile con un gobierno popular, donde el pueblo y los trabajadores mandaran, ¿qué no se podría hacer con esos miles de millones de dólares que entrarían por el cobre para el pueblo chileno? Es decir, que utilizaron Codelco para desarrollar. Si no hay que estar desarrollada, la privatizaron. La privatizaron. Exactamente. Con las manos de los trabajadores, con el esfuerzo del pueblo, se construyó la gran empresa del cobre, y luego que era una empresa consolidada, se la vendieron a precio de gallina flaca a sus socios capitales. ¿Qué es lo que querían hacer acá con PDVS? ¿Qué es lo que querían hacer? Claro. ¿Se referiría a eso el presidente cuando dijo la riqueza de este país está en los mineros? Claro, están los mineros a los que explotamos, a los que no le damos salario digno, a los que no le garantizamos la seguridad laboral. Pero efectivamente sostienen al país. Que es demagogia capitalista ese discurso de Piñera, es pura demagogia capitalista, y son lágrimas de cocodrilo. Bueno, efectivamente nosotros estaremos viendo lo que va a suceder ya a partir de hoy, y en las horas siguientes incluso pudiera alcanzar la madrugada, tendremos a los 33 chilenos con sus familias nuevamente, pero definitivamente esto tiene que dar paso a una discusión importantísima. Bueno, uno como humanista, como socialista, se alegra por las familias, por ellos mismos, pero el reality show no podemos hacernos comparsa de ese reality show, por más que se molesten algunos personajes por ahí. Así es.